El juego se escucha bien? EL DEAD! Hola, gracias el dead Gracias el dead Solo escucho un peruan hijo dead Oja el dead Te escuché como lo hayas broma Te escuché como un Llego el dead Se escucha la música Dime sec Tengo la música medio alta Y la alerta de host terrible buena Me encanta la alerta de host EL DEAD! Hola dead! El dead El dead El dead me sigue El dead me sigue Ya llegó el dead Ya llegó el dead señores